hola que tal soy oscar vietma de ovdv.com bienvenido bienvenida a este nuevo tutorial en este tutorial aprenderás a crear un menú transparente con el dv team builder y al hacer scroll este menú se nos va a poner en un color ya va a depender el color que quieras colocar en este caso se nos pone en color negro y se queda fijo en la parte superior esto lo realizaremos con el nuevo generador de temas de dv más conocido como dv team builder cabe mencionar que este efecto siempre se ha podido realizar con el personalizador de temas de dv es decir con el dv antiguo por así decirlo pero a partir de la versión 4.0 dv ha agregado el team builder y desde ahí también podemos crear nuestros propios encabezados y en este ejercicio vamos a realizar este encabezado pero le vamos a aplicar este efecto que al hacer scroll nos ponga la barra superior en un color y además se quede fija pues bien no te quito más el tiempo y mejor empecemos con este ejercicio fiel a la costumbre de ovdv en la descripción del vídeo te dejo el enlace a esta entrada donde encontrarás los códigos que vamos a utilizar para realizar este ejercicio para realizar este ejercicio aquí yo ya tengo mi página diseñada bueno en realidad esto es un layout de dv que solamente he importado este layout lo puedes encontrar en la librería de layouts de dv pero solamente lo vas a poder instalar si eres miembro de elegant teams así que si todavía no adquieres una suscripción con elegant teams en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que te unas a este gran equipo y tengas dv de una vez por todas con un 20% de descuento por defecto dv viene con este menú que es el que ves aquí en esta parte superior y al hacer scroll como puedes ver se queda fijo pero en esta ocasión no vamos a usar este menú porque este menú está hecho desde el personalizador de temas en esta ocasión vamos a hacerlo con dv team builder para entrar a dv team builder tenemos que irnos al escritorio lo voy a abrir en una nueva pestaña nos vamos a dv generador de temas y desde aquí podemos construir nuestro encabezado global o un pie de página global en esta ocasión hacemos clic sobre agregar encabezado global y le damos construir encabezado global nos carga el dv builder o constructor visual aquí le damos construir desde cero y aquí vamos a insertar una fila de una columna y dentro de la fila vamos a insertar el módulo menú buscamos menú aquí lo tenemos lo insertamos y aquí en contenido vamos a escoger el menú para este ejercicio yo voy a escoger menú fijo transparente que es un menú nuevo que me he creado pero en tu caso puedes escoger menú principal genial nos vamos aquí a logotipo y aquí vamos a cargar nuestro logotipo desde este icono cargamos el logotipo dinámico aquí escogemos logo del sitio y nos carga el logotipo que has cargado desde las opciones de dv muy bien ahora nos vamos a ir a diseño y vamos a abrir diseño los estilos aquí puedes cambiar los estilos puede ser tu logotipo centrado o logotipo centrado en línea para este ejercicio voy a utilizar alineador izquierda muy bien y la dirección del menú se queda por defecto abrimos texto del menú desde aquí puedes cambiar el color del enlace activo yo lo voy a dejar por defecto puedes cambiar la tipografía aquí el grosor si lo voy a cambiar le voy a poner que sea semibol para que resalte un poquito más los estilos estos los dejamos por defecto bueno en mi caso lo voy a dejar por defecto y el color del texto lo voy a poner en blanco muy bien por ahora no se ve vamos a regresarlo a negro para que se vea y hagamos unos cambios todavía el tamaño del texto lo podemos subir a 16 le ponemos 16 para que se haga un poquito más grande y desde aquí cambiamos la versión en tabletas y en teléfonos en teléfonos lo voy a bajar a 14 que es el tamaño del texto regresamos al escritorio y la alineación del texto la vamos a poner a la derecha para que nuestro menú se alinee de esta manera muy bien ahora sí voy a poner el color del texto en blanco ahora no lo vemos pero no te preocupes vamos a entrar al logotipo o más bien vamos a entrar al tamaño para cambiar el tamaño del logotipo y aquí vamos a ponerle una altura máxima del logotipo este valor va a depender de tu logotipo pero en este caso yo le voy a poner 50px bien me parece un tamaño perfecto vamos a entrar a tableta también lo voy a dejar en 50 y en teléfono lo voy a reducir tal vez a 40px bien yo lo voy a dejar en 40px nos vamos al escritorio por ahora voy a dejar estos valores nada más voy a aceptar cambios y más adelante regresamos para realizar otros ajustes ahora lo que me interesa es quitarle la separación a la sección porque es mucha mira vamos a reducírsela solamente arrastrando le quitamos en relleno superior y en relleno inferior hacemos lo mismo con esta fila que se representa en color verde perfecto ahora si podemos guardar nuestro diseño genial esperamos y si vemos la parte de enfrente todavía no se va a reflejar nuestro menú ¿por qué? porque siempre que empiezas a diseñar algo desde aquí lo primero que tienes que hacer es cerrarlo y guardar cambios aquí cuando guardas cambios aquí ahora si ya se va a reflejar el nuevo menú perfecto aquí lo tenemos nada más que tenemos un fondo blanco y las opciones del menú son blancas por lo tanto no se ven pero no te preocupes porque este menú debe ser transparente para eso vamos a regresar al generador de temas y volvemos a editar el encabezado global lo que haremos a continuación es fijar el menú en la parte superior ¿por qué? porque este todavía no está fijo mira voy a hacer scroll y el menú se va con todos los elementos no se queda fijo en esta parte superior para eso aquí en el generador de temas vamos a entrar a los ajustes de la sección nos vamos avanzado recuerda que debes entrar a la sección que contiene el menú bien nos vamos avanzado desplegamos aquí puesto y aquí vamos a escoger en puesto la opción fixed que es para dejar fijo este menú y dejamos activa esta opción para que se fije desde la parte superior izquierda muy bien y aquí es importante que cambiemos el z index lo vamos a subir a 999 o puede ser más alto esto es para que nuestro menú esté por encima de los demás elementos de nuestro sitio genial vamos a guardar cambios y si regresamos a la parte frontal y revisamos y ahora hacemos scroll nuestro menú ya se mantiene fijo mira genial lo siguiente es dejar esta sección en transparente esto es bien fácil también nos vamos al generador de temas nos vamos aquí a contenido en los ajustes de la sección contenido desplegamos fondo y aquí vamos a quitarle nada más el fondo le podemos poner que tenga un fondo transparente desde este botón guardamos regresamos y si revisamos y si revisamos nuestra sección tiene el fondo transparente pero nuestro menú también tiene un color de fondo es decir el módulo menú vamos a quitarle ese fondo también nos vamos al generador de temas aceptamos cambios aquí entramos a los ajustes del módulo menú abrimos fondo y aquí le vamos a quitarle el fondo muy bien guardamos cambios si regresamos acá y actualizamos genial ya hemos logrado que nuestro menú sea transparente y que se quede fijo ahora lo siguiente es que al hacer scroll nos cambie a un color el fondo de la sección para eso regresamos al generador de temas voy a aceptar cambios aquí y ahora vamos a copiar el fragmento de código que vas a encontrar en la entrada que te dejo en la descripción del video entramos a la entrada bajamos y aquí tenemos este primer código que es un código jQuery que tenemos que copiar y pegar en agregar al código HEAD de su blog esto lo encontramos en nos vamos aquí al generador de temas podemos cerrarlo aquí vamos a guardar y salir nos vamos a las opciones del tema yo lo abro en una nueva pestaña y aquí nos vamos a integración y vamos a pegar el código aquí donde dice agregar código al HEAD de su blog pero antes de pegarlo vamos a escribir las etiquetas script ponemos menor que script y mayor que y nuevamente menor que diagonal script y mayor que genial voy a dar una separación entre etiquetas y aquí en medio pegamos el código y en este código estamos declarando que si scroll o la posición de scroll es mayor o igual a 100 o sea 100 pixeles de la parte de arriba 100 pixeles hacia abajo si es el scroll mayor o igual a 100 el menú fijo que es un identificador se le agregue la clase menú color fijo scroll y si esto no ocurre que se le remueva que se le remueva esa clase entonces ahora lo siguiente es ponerle a la sección el nombre de id y agregar en css esta clase mira vamos a hacerlo para que me entiendas mejor nos vamos al generador de temas y aquí vamos a editar nuevamente entramos a los ajustes de la sección nos vamos avanzado id y clases de css y aquí en identificador css tenemos que poner este nombre de identificador que es menú fijo yo le he puesto así pero tú puedes cambiar estos nombres sin ningún problema se lo ponemos en identificador css menú fijo muy bien aceptamos cambios ahora solamente nos falta declarar el css si nos vamos a la entrada aquí ya te preparé el css mira aquí lo tenemos vamos a copiar este fragmento de código lo copiamos nos vamos al generador de temas y lo podemos pegar aquí en los ajustes de la página abrimos las opciones desde este engranaje los ajustes nos vamos avanzado css personalizado y lo podemos pegar aquí aunque también este código puede ir en en general y en css personalizado aquí vamos a colocarlo aquí mejor ¿por qué? porque como los estilos van a ser generales como nuestro menú es general pues conviene pegarlo aquí en css personalizado porque todo código css que se incruste aquí se le va a aplicar a todo el sitio y pues por buenas prácticas yo digo que es mejor pegarlo aquí por eso mejor lo pegamos aquí y aquí lo vamos a borrar y aceptamos cambios voy a guardar cambios nuevamente y me regreso a las opciones del tema y te explico este código mira aquí tenemos el css de menú fijo aquí declaramos el identificador menú fijo que tenga un background color transparente y una transición esta transición nada más es para darle una suavidad cuando haga la transición de color y no se vea tan dura o tan brusca entonces el id menú fijo tiene un background color transparente y al hacer scroll se va a activar esta clase y esta clase tiene un background color por defecto viene con un negro pero con una opacidad de 0.9 muy bien si guardamos cambios y revisamos la parte frontal vamos a ver si se refleja eso que hemos realizado aquí ya tenemos nuestro menú transparente y al hacer scroll no se aplica pero ¿por qué? porque seguramente la sección que contiene el menú tiene un fondo transparente aunque sea transparente pero tiene un fondo entonces no debe tener ese fondo se lo debemos quitar por completo para eso vamos a revisar el generador de temas nos vamos a ajustes de la sección abrimos fondo y aquí seguramente pusimos transparente y al poner transparente si se vuelve transparente pero tiene un background color transparente y no debemos tener esa clase entonces para eliminar esa clase por defecto que le agrega a la sección le hacemos clic mejor en este icono de basura para eliminarlo guardamos cambios y regresamos a la parte frontal y actualizamos y si ahora hago scroll perfecto el menú se vuelve color negro si llegamos a la parte superior el fondo del menú es transparente pero al desplazarnos se pone de color negro genial hemos logrado el efecto también este efecto funciona en móvil vamos a revisarlo voy a hacer clic derecho inspeccionar para entrar al tool de google y ver ese efecto en otras resoluciones aquí podemos entrar al tool muy bien y aquí es como si lo estuviéramos viendo en un iphone 5s perfecto mira se queda fijo pero aquí tenemos un problemita que nos muestra la barra la barra superior de wordpress entonces eso no nos ayuda vamos a abrir este sitio en una ventana incógnito voy a abrir una ventana incógnito voy a pegar el enlace y vamos a entrar y mejor vamos a revisarlo desde aquí voy a redimensionar nada más la ventana mejor si redimensiono verás que en tabletas tenemos también este menú mira pero aquí ya nos sale el menú hamburguesa y el logotipo se ve muy pegado eso es un detallito que ahorita solucionamos muy fácil y también en móvil se ve muy bien nada más que nos sale muy pegado el menú pero al hacer scroll el efecto si funciona mira y se queda fijo contrario aquí porque si estamos logueados como administradores nos va a salir esta barrita arriba y pues no podemos ver bien el efecto incluso nos lo separa un poquito porque deja el espacio que tiene la barra de wordpress por eso se ve este espacio aquí mira pero desde una ventana incógnito podemos ver muy bien el ejercicio y vemos que funciona correctamente solamente te voy a enseñar a cambiar el color de fondo de este menú cambiar el color de esta línea cambiar el color del icono de hamburguesa y vamos a darle un poquito de relleno a la parte superior y a la parte inferior para que nos separe el logotipo genial para hacer eso voy a regresar no la voy a cerrar porque la vamos a seguir usando vámonos aquí esta la cerramos la cerramos vamos a trabajar con la ventana incógnito mejor nos vamos al generador de temas vamos a aceptar cambios aquí y vamos a ponerle un relleno ya sea a la sección o a la fila ahí va a depender de donde quieras es lo mismo incluso al módulo menú también se lo podemos poner vamos a optar por la fila abro los ajustes de la fila me voy a diseño separación y aquí ya tenemos un relleno cero en tabletas perdón en escritorio ahora en tabletas mira es donde se pega el logotipo podemos ponerle de 10 superior de 10 y base de 10 perfecto y en teléfonos puede ser 10 o lo bajamos a 5 a ver le ponemos 5 vamos a dejarlo en 5 creo que se ve bien entonces en escritorio 0 en tabletas 10 para darle una pequeña separación y en teléfonos 5 genial vamos a aceptar cambios ahora vamos a entrar a los ajustes del menú del módulo menú entramos a los ajustes nos vamos a diseño abrimos aquí iconos y aquí vamos a cambiar el color del icono del menú hamburguesa vamos a ponerlo en blanco para que el menú hamburguesa en móvil sea blanco muy bien y el color de fondo cuando abrimos el menú hamburguesa se cambia desde enlaces al menú desplegable abrimos enlaces al menú desplegable y aquí vamos a buscar donde dice móviles menú color de fondo aquí ponemos que sea negro y vamos a bajarle la opacidad yo le voy a poner 0.9 para que tenga una transparencia ese fondo muy bien y el color de la línea del menú desplegable la cambiamos desde desde aquí voy a ponerle un color naranja bueno es rojo creo vamos a buscar un naranjita para que se adapte a a mi diseño por defecto es ese aunque tú puedes ponerle el color que desees ya sabes muy bien vamos a aceptar cambios vamos a guardar cambios y ahora voy a revisar el diseño que lo tengo en una ventana incógnito por aquí aquí lo tenemos muy bien voy a agrandar esto voy a actualizar perfecto aquí tenemos en escritorio funciona muy bien al hacer scroll se pone el fondo en color negro genial ahora en responsive aquí en tabletas ya no está pegado el logotipo a la parte superior mira el menú hamburguesa es color blanco y si lo abrimos tiene una línea color naranja y tiene un fondo color negro con una transparencia perfecto y lo mismo ocurre en móvil se ve muy bien excepto que esta línea está muy pegada al logotipo esto como lo podemos solucionar por defecto no hay una opción en el módulo menú de Divi para bajar este menú pero no las podemos ingeniar como agregándole un borde transparente a este logotipo para que se baje un poquito este menú mira vamos a realizarlo para que aprendas a realizar este hack mira vamos a Divi entramos a los ajustes del módulo nos vamos a diseño abrimos logotipo y aquí podemos ponerle un borde un borde a logotipo aquí en estilo de borde elegimos este que es el borde inferior aquí le vamos a colocar una anchura del borde vamos a ponerle en escritorio cero porque ahí no queremos el cambio en tabletas aquí en tabletas vamos a ponerle unos 8px mira ahí tenemos el borde aplicado y en teléfono también unos 8px y este borde lo podemos poner transparente genial mira ya no se ve tampoco se ve en tabletas y en escritorio pues no se ve porque le hemos puesto 0px aceptamos cambios y guardamos cambios regresamos al diseño y si actualizamos aquí en la versión móvil vamos a actualizar y abrimos el menú verás que ya tiene una separación ya esta línea color naranja no está pegada al logotipo genial de esta manera con este truquito hemos logrado separar esta línea del logotipo muy bien y si hacemos scroll se nos cambia color negro el fondo de esta sección del menú pero aquí el logotipo se ve que está muy arriba porque tiene este borde entonces vamos vamos a compensarlo poniéndole un borde superior también para que se vea centrado el logotipo en la sección color negro vamos a hacerlo a ver vámonos nuevamente al generador entramos a los ajustes del módulo nos vamos a diseño logotipo y aquí activamos ahora el borde superior muy bien vamos a ponerle en tabletas 8px y en teléfono también se queda en 8px muy bien regresamos al escritorio y vamos a ponerle un color transparente genial aceptamos cambios bueno más bien guardamos cambios también podemos aceptar aquí ya nos vamos a nuestro diseño a la parte frontal actualizamos y verás que ahora nuestro logotipo sale muy pequeño pero si revisamos aquí con el fondo negro ya se ve centrado ahora solamente vamos a agrandar un poquito en móvil el tamaño del logotipo para eso pues bien fácil aquí en el generador de temas entramos nuevamente a los ajustes del módulo menú nos vamos a diseño abrimos tamaño y aquí en tabletas se quedan 50 y en teléfonos le podemos poner tal vez 45 guardamos cambios regresamos aquí a la parte frontal actualizo y ahí tenemos el logotipo ya está más grandecito ya se compensa con este menú hamburguesa mantienen el equilibrio entre los dos y nuestro menú desplegado no se pega con el logotipo y al hacer scroll se queda fijo genial bien creo que ha sido todo por este tutorial espero y te haya gustado si fue así no olvides regalarme un me gusta suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita de youtube para que no te pierdas los próximos tutoriales si tienes alguna duda alguna pregunta o simplemente quieres saludarme puedes dejar tu comentario abajo de este video yo estaré encantado de responderte pues genial saludos y te espero en el próximo tutorial chau chau